Sintonizas al final del día con Julio Bebione en Actualidad Radio. Muy bien, aquí estamos, son las 8 y 14, estamos en vivo en Actualidad Radio, nuestros teléfonos siempre disponibles, el 305-410-1040 para que puedan comunicarse. Vamos a ocuparnos de dos fronteras, primero de la frontera con México y Estados Unidos, una frontera que ha estado caliente desde los últimos meses. Esteños han registrado cifras récord de migración, más de 1.7 millones de encuentros. Encuentros es el término que se usa para llamar a las detenciones de las autoridades del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, que convierten los últimos 12 meses los más intensos, nunca vistos, de los casi 3.000 kilómetros de frontera con México. Y hasta allá nos vamos. Esta vez vamos a conversar con Auden Cabello, conversamos con él hace unos días, pero queremos saber qué está ocurriendo con respecto a nuevas oleadas de inmigración que serían caravanas llegando a la frontera y que se esperan en los próximos días. Auden, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, me encuentro muy bien. Qué bueno, Auden. Bueno, nos gustaría saber qué sabes tú que estuviera ocurriendo durante estos días. Hemos visto un video que grabaste con tres muchachas venezolanas que venían cruzando la frontera. Es decir que esto sigue, continúa y sigue siendo preocupante. ¿Qué nos cuentas? Sí, así es, efectivamente. Me encuentro en la ciudad de Eagle Pass, Texas, que es frontera con Quieras Negras, Coahuila. Y lo que estamos viendo es, lo que hemos visto en los últimos meses son haitianos que comúnmente ellos viajan por tierra, vienen caminando en autobús, pero lo que se está viendo en estos momentos es que muchos venezolanos y cubanos están volando a Ciudad de México, a Cancún, y de ahí están agarrando un autobús hacia la frontera, ya sea Piedras Negras, Ciudad de Acuña, y están cruzando el río Bravo. Es lo que se está viendo. Hoy todo el día estuvimos en el río Bravo con agentes de Border Patrol. Vimos personas que cruzaban, se van y se entregan directamente a los agentes de Border Patrol. Vimos identificaciones, algunas personas que sí pudimos grabar, que los cuestionamos, que nos dijeron que efectivamente vienen de Venezuela, se salieron de su país, ya sea Colombia, a Panamá, de ahí volaron a México y tomaron autobús a la frontera. Y es el mismo caso en Ciudad de Acuña, frontera con del río. Allá son más cubanos, pero la misma estrategia, de que están volando a México y agarran autobús hacia la frontera. Auden, ¿tú qué has podido conversar con ellos, conocerlos, escuchar sus historias? ¿De qué te enteras? ¿Qué te cuentan de ese largo camino que tienen, en el caso de los venezolanos, haciendo todo ese transitar, primero en avión y luego caminando? Son casos muy distintos. Los haitianos, por ejemplo, les pregunto por qué es que vienen a Estados Unidos, y muchos te dicen claramente, yo voy porque el presidente Biden nos hizo la invitación, vamos con la espera de que nos dé ayuda, vamos a depender de los beneficios que dé el gobierno. Les pregunto si piensan trabajar, algunos me dicen que no. En contraste con los venezolanos, cubanos, ellos me dicen claramente, estoy huyendo del socialismo, estoy huyendo del comunismo, no hay empleos, no hay seguridad, están huyendo. Entonces, para ellos, su opción es Estados Unidos, porque tienen algún familiar que les está apoyando en su viaje para poder llegar a Estados Unidos. Pero sí son motivos muy distintos. Cuando veíamos el video que habías compartido, cuando te encuentras con estas tres muchachas venezolanas, vemos que en el momento que estás grabando se acerca a alguien de la Guardia Fronteriza y conversa con ellas. ¿Qué ocurre? ¿Las dejan pasar en general? ¿Los devuelven cuando ingresan? ¿Qué ocurre con esas personas? ¿Quiénes las reciben aquí? ¿Dónde quedan? Sí, lo que se vio en el video es un agente de la Guardia Nacional de Texas, que están aquí en la frontera apoyando a agentes de Border Patrol. Entonces, ellos están patrullando la frontera, el río Bravo. Cuando ven migrantes que cruzan, simplemente les dan instrucciones que se detengan en tal lugar en espera de que llegue Border Patrol. Es nada más eso, que les dan instrucciones, aquí espérense, no se muevan, no corran, no hagan ningún movimiento. Y en eso le llaman agentes Border Patrol, ya llegan, los procesan y ya les dan el proceso normal, que es de migración, que les dan su cita para el día de corte, que se tienen que presentar y así iniciar su proceso de asilo político. Es decir, que las personas que logran cruzar caminando no regresan, son recibidas. Así es. Con excepción de aquellos que son, por ejemplo, los que sí hemos visto son casos de hombres solteros que vienen sin familia, que vienen de algún país, que no cumplen con ningún apoyo político en Estados Unidos, que ellos sí son arrestados y devueltos, deportados, ya sea a México o a su país de origen. Digamos que las personas que pueden ingresar son venezolanos, cubanos y haitianos también son recibidos porque sabemos que los habían deportado, aunque el país está en completa crisis. Así es. Sí, los están recibiendo y procesando. Ok. ¿Qué sabes tú de lo, a partir de lo que se sabe en frontera, de lo que ocurre con esas personas? Hemos visto imágenes en algunos casos, sobre todo de los más pequeños, de niños, que están todos contenidos en una especie de celda, son unos lugares de contención que se parecen mucho a unas celdas y tenemos que describirlo. Y luego sigue un proceso. ¿Qué es lo que sigue después? Sí, de aquí de las fronteras se los lleva Border Patrol, sí mantiene a las familias unidas, dice que se los están llevando a centros de, son centros donde los están procesando, que sí, igual parecen centros de detención, que es temporal en lo que los procesan, y ya de ahí, en la mayoría de los casos los dejan libre o los llevan a los que son las organizaciones no gubernamentales, NGOs, que son, algunos son hasta iglesias, que les están apoyando y les ayudan también con el transporte para unirlos con familiares que tengan en Estados Unidos y que ya de ahí puedan ir con un juez de inmigración al día de corte que les corresponde. Me había contado una persona cercana, conocida, vive en Dallas, y en Dallas había armado por algún par de meses una carpa con los niños y se les daba derecho a hacer una llamada por día porque había demasiados niños. Y me contaba el grado de desesperación de estos niños esperando que alguien les respondiera el teléfono con ese número que ellos traen, sin saber a veces ni siquiera quién es. Cuando uno piensa en este tipo de historias, bueno, a veces, por más que tengan una ley a favor que los proteja y demás, uno piensa en demasiada debilidad cuando son niños, ¿no? ¿Tú has tenido oportunidad de ver cómo son tratados y darle seguimiento a esos casos? No le he dado seguimiento a los casos, pero sí he visto a muchos niños que han cruzado el río Bravo con sus padres, cuando se los llevan los agentes de Border Patrol, eso lo vi hoy también, pero de ahí en adelante no le he dado seguimiento para ver cuál es el tratamiento que les están dando. Sí sé que igual tengo conocidos en Corpos Christie, Texas, que trabajan con una agencia que les dan ese apoyo a los niños, pero por lo mismo de que ahorita también ya están sobrepoblados todos, quizá ya no les están dando ese cuidado que deberían de, pero sí están las organizaciones tratando de dar todos los apoyos que se puedan dar. Oden, ¿tú que has visto el progreso durante los últimos meses de todo lo que ha ido pasando, la progresión de todos los acontecimientos ahí en la frontera? O sea, ¿podríamos decir que se ha estabilizado, que ha mejorado, que está empeorando? ¿Qué podríamos esperar en los próximos meses? Te puedo decir que desde que entró el presidente Biden, sí ha escalado y aumentado la cantidad de migrantes que están cruzando, y creo que aquí en Texas el gobernador se está preparando porque el presidente Biden pudo durar cuatro años y creen que esto va a continuar. No ven ninguna manera que lo vayan a frenar. Entonces, sí se ha mantenido estable, pero estable, o sea, aumentado comparado bajo la presidencia de Trump. Entonces, sí está algo, se están viendo números que no se habían visto antes. Claro, y no hay mejorías, no hay mayor asistencia, no hay mayor contención. El problema que hemos sabido de hace unos meses continúa, no ha habido ninguna modificación a eso. Ninguna en absoluta. Lo único que vi hoy es que el gobernador está tratando de hacer algo por el estado de Texas, pero igual siguen cruzando. No se ve ninguna mejora. Claro, creo que el problema es mucho más grande de las soluciones que tienen a mano, ¿no? Y realmente los está superando. No hay ninguna disposición mayor con respecto a lo que se puede hacer allí. Auden, te agradecemos mucho, eres muy generoso y estamos muy agradecidos de poder estar en contacto contigo. Estaremos dándole seguimientos de tema en cuanto podamos y tú puedas también. Te agradecemos mucho. Claro que sí. Saludos. Gracias. Auden Cabello es periodista desde la frontera entre México y Estados Unidos, entre Eagle Pass en Texas y en Piedras Negras en México, contándonos lo que está ocurriendo desde aquel lugar. Sintonizas al final del día con Julio Bevione en Actualidad Radio.